Dame un poco más, dame un poco más para vivir Una noche igual, una noche igual para sentir Que contigo siempre yo estaré y que nunca ya te dejaré Nena, mañana, dame, dame todo tu calor Nena, mañana, ya verás que todo irá mejor Dame un poco más, dame un poco más para vivir Una noche igual, una noche igual para sentir Que contigo siempre yo estaré y que nunca ya te dejaré Nena, mañana, dame, dame todo tu calor Nena, mañana, ya verás que todo irá mejor Nena, mañana, dame, dame todo tu calor Nena, mañana, ya verás que todo irá mejor Nena, mañana, ya verás que todo irá mejor Nena, mañana, dame todo tu calor Nena, mañana, ya verás que todo irá mejor 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 Gracias.